El primer acto masivo de la campaña electoral, la oposición está en este momento en un proceso de armado del paraguas electoral más grande con, bueno, como escuchábamos, el objetivo de llegar a este 45% en elección interna, donde, bueno, se va a definir por uno de los cuatro precandidatos que ayer tuvieron su momento de oratoria en el acto en La Paloma. Para hablar de la situación actual del Frente Amplio, de cómo van viendo cómo se está desarrollando esta campaña hacia la interna, ya recibimos en nuestra mesa Eduardo Orenta, senador del Frente Amplio, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un gusto, como siempre. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Se han puesto como objetivo este 45% de votos en la elección interna. ¿Qué tan alto es ese objetivo? Bueno, yo creo que es una buena vara, digamos, a los efectos de entender, desde nuestra mirada por lo menos, que en junio se define el Presidente de la República. Esta es nuestra impresión. Bueno, estamos convencidos de que el proceso que se está desarrollando, que muestra, como Fernando Pérez lo mencionaba, un avance significativo del Frente Amplio en las encuestas, que se refleja en todas ellas, bueno, va a hacer que el Frente Amplio triunfe probablemente en octubre, y por tanto, lo que se defina en la elección interna del mes de junio, va a, de alguna manera, marcar quién va a ser el futuro Presidente del Uruguay. Esta es nuestra mirada, y por eso queremos la más alta participación de los Frente Amplistas en la instancia de las elecciones internas, como todos sabemos, no son obligatorias, y por tanto, mucha gente manifiesta su voluntad de apoyar a tal o cual candidato, pero después no se sabe si participa o no participa. Esa es la tarea de aquí a junio, convocar a los Frente Amplistas a expresarse en las elecciones internas. Pensando justamente, como tú decís, el tema de que en las internas se define el próximo Presidente de la República, estoy pensando de quien salga candidato del Frente Amplio, de quien salga candidato de las otras fuerzas políticas, ¿qué tan importante es el nombre que salga de esta interna, por lo menos para el Frente Amplio? Bueno, todos sabemos que se han ido definiendo los distintos sectores del Frente Amplio respecto a las candidaturas que están los cuatro compañeros que están presentados. Evidentemente, en nuestro caso, en la vertiente riquista, hemos definido apoyar al compañero Yaman Duvorsi, por entender que es el compañero que tiene las mejores condiciones para traspasar la frontera del Frente Amplio y llegar a un conjunto de ciudadanos que, como todos sabemos, va definiendo en cada elección a quién apoya, digamos. Y en ese sentido, creemos que Yaman Duvorsi tiene las condiciones, como lo ha demostrado en su gestión en Canelones, incorporando a ciudadanos de distintos orígenes políticos. Bueno, entendemos que eso es fundamental para lograr ese objetivo. De cualquier forma, el candidato que los Frente Amplistas elijan en la elección de junio va a ser el candidato de todos, y todos nos vamos a engoluminar detrás de aquel que gane las elecciones internas, sea este, quien sea. Vuelvo al 45%, me resulta llamativo el fijar un guarismo como objetivo electoral, ya que se fija un porcentaje, ¿por qué no se fija el 100? ¿Qué quiere decir un 45%? Bueno, quiere decir, tomando como referencia las elecciones anteriores, significa quizá el mejor performance electoral que el Frente Amplio puede alcanzar, cercana a la que se alcanzó en 2004, ¿verdad? Donde estuvimos en el orden de los 400.000 votos en el año que justamente llegamos al gobierno por primera vez. Por lo cual, me parece que es un buen objetivo proponerse eso como meta, digamos, y convocar a la militancia fundamentalmente del Frente Amplio, que ha sido históricamente un diferencial en lo que tiene que ver con las campañas electorales. El trabajo, ese trabajo en el territorio, que es un trabajo fundamental, mano a mano con el vecino, que hemos hecho una autocrítica respecto a esto, ¿no? A esa distancia que fundamentalmente en el último gobierno del Frente Amplio se generó entre la fuerza política, el gobierno y la gente. Es verdad que las internas siempre han sido un punto delicado para el Frente Amplio, por lo menos con el nuevo, bueno, desde que existen, pero en particular en las últimas, el Partido Nacional suele tener internas más competitivas, eso lleva a que haya una mejor votación del Partido Nacional y las del Frente Amplio que más o menos llegaban resueltas, terminaban siendo más bajas. Ahora ese escenario parece ser diferente, ¿no? Claro, nosotros tuvimos dos internas con Tabaré Vázquez, donde claramente la interna estaba predefinida, digamos, ¿no? Y tuvimos una interna competitiva cuando estuvieron Mujica, Carámbula y Astori, digamos, ¿no? Competitiva está por ahí nomás a la luz de los resultados. Bueno, lo que pasa es que sucedieron hechos también, que de alguna manera es una enfermedad de Danilo o también fue un elemento importante, entonces en realidad esa fue la única interna competitiva que tuvimos. Y además hay que tener presente que para los Frente Amplistas no hay tradición de definir la candidatura en la elección interna, ¿no? Nuestra tradición ha sido definirla en los ámbitos del Congreso, etc., del plenario y demás. Bueno, ya vamos para la cuarta, ¿no? Por lo cual esto ya está incorporado hoy, pero fue un proceso también, ¿no? Transitarlo y pasar a que esa definición se diera en ese ámbito. Y ahora, parte de las lecturas que se hacen o que uno puede hacer, porque está toda esa discusión, por ejemplo, de qué es lo que pasa en octubre, ¿no? Perdón, qué es lo que pasa en octubre, si el Frente tiene un mejor candidato para octubre, que de repente tiene más dificultades en las internas. En resumen, cuanto más votación tenga el Frente Amplio en las internas, ¿podría llegar a favorecer a algún candidato en particular? Bueno... O sea, la hipótesis más básica. Con una votación baja, ¿tiene más chances de cose o podría mejorar las chances de cose? Con una votación alta, ¿tiene más chances de orse? Bueno, siendo coherente con lo que dije antes, y en el sentido, creyendo que Yamandú es el candidato que puede traspasar esas fronteras, bueno, sería lógico que a una mayor votación del Frente Amplio, haya un mejor desempeño de Orsi en ese contexto, ¿no? Pero bueno, estas son suposiciones, ¿no? Luego hay que ver en la cancha cómo se traduce eso, cuáles son los resultados reales, ¿no? Lo que va a definir los ciudadanos metiendo su voto en la urna. Eduardo, recién comparabas esta campaña, lo que empieza a ser esta campaña con campañas anteriores, y también los índices de votación que alcanzó el Frente Amplio. Sin embargo, esta campaña, si las vemos en retrospectiva con las demás, hay ciertas diferencias importantes, empezando porque Danilo y Tabaré Vázquez no están aquí, ni que hablar que eran dos referentes de peso muy importantes, y que también atraían, a priori se podría decir, a un electorado de centro, que hoy, a la luz de lo que vemos arriba de la mesa, los dos candidatos presidenciales más fuertes que tiene el Frente Amplio, uno está respaldado por el Partido Comunista, otro por el MPP, no tienen un perfil, a priori, tan de centro, por las barras que lo siguen. Me interesa saber qué lectura haces de este apunte, y si hay alguna estrategia específica para así dirigir la atracción del electorado de centro. Bueno, primero yo no creo, hay respaldos detrás de Carolina, como por ejemplo el 99.000, que ha sido un grupo de definición socialdemócrata, y que ha optado por apoyar a Carolina Cose. Luego, detrás de Yaman Duorzi, hay una multiplicidad de listas, está la vertiente artiguista, que no ha sido nunca catalogada como un sector radical. Yo lo de radical igual no me molesta para nada, como definición me parece una cosa interesante, que uno sea fuerte con las ideas. Pero creo que hay una especie de caricatura ahí, o se intenta caricaturizar, esto va para Sintv, ¿no? Es seguro. No me metí por las dudas. No sea cosa que me salga mal y después quede... Pero me parece que hay un intento de dar esa imagen, ¿verdad? De que los grupos radicales manejan el Frente Amplio, y yo creo que los posicionamientos del MMP, por ejemplo, a lo largo de estos últimos años, están lejos de ser posiciones radicales, en términos de lo que se entiende por radical, en ese tipo de discurso. Por lo tanto, y además, obviamente, hay otros candidatos, Ramón Bargara, Andrés Lima, que representan otras miradas de la izquierda que no son de ese perfil. Por lo cual, me parece que el Frente muestra un espectro lo suficientemente amplio como para captar una parte del electorado de centro que es imprescindible para ganar las elecciones. En las elecciones de 2009, para las internas, la vertiente artiguista tomó la decisión de apoyar a Carámbula. Exacto. De alguna forma, decidió no pararse en la polarización que implicaban Mujica y Astori, algo que fue muy discutido. Me imagino que a la interna fue muy discutido también en el entorno del Frente Amplio, porque también había sido leído que, bueno, si la vertiente terminaba apoyando a Astori, otro hubiese sido la discusión y los equilibrios a la hora de dirimir la interna. Ahora tomaron una decisión distinta, que fue sí ir por uno de los candidatos que se puede pensar como polarizantes dentro de una interna que tiene dos favoritos y dos candidatos que vienen más atrás. ¿Cómo lo evaluaron en ese sentido? ¿Por qué esa diferencia entre lo que pasó en 2009 y lo que pasa ahora? Bueno, yo no siento que la polarización esté instalada aún. No sé si se instalará más adelante. ¿Lo ven a Lima o a Vergara con chances de entrar ahí? Yo creo que Mario y Andrés son candidatos que pueden de alguna manera competir en la elección. Parecería no ser los candidatos que tengan hoy la posibilidad de ganar. Parecería ser. Pero todavía hay un tramo largo por delante. Y ese tramo largo de 90 días puede inclinar opciones de mucha gente. No parece lo más probable. No parece. No parece. Pero también es cierto que cuando optamos en su momento por la candidatura de Marcos, respondió a una mirada global de evitar la polarización interna del frente. No había un cuarto tampoco ahí. Y también a una mirada interna donde había también matices respecto a qué candidato apoyar. Hoy, en nuestro caso, en el caso de la vertiente revista, la candidatura de Orsi no tuvo ninguna clase de dudas, digamos. Lo hicimos con absoluta convicción y convencimiento de que optábamos por el mejor candidato, vuelvo a repetir, con el máximo respeto por los demás y siendo conscientes que cualquiera de los cuatro nos va a representar luego de junio, claramente. Hace unos días, Vergara hizo un hilo largo de Twitter en el que se refirió con bastante dureza al porqué o a las razones que él entiende por las cuales el Frente Amplio no acompañó su propuesta de hacer un diálogo sobre seguridad antes del año que viene, antes de que se resuelva el próximo gobierno. Y él, de alguna forma, decía o asumía que era porque el que lo planteaba era él. Que si hubiera seguramente sido planteado por otro candidato, se lo hubiera mirado de otra forma. ¿Cómo leíste vos eso y además la decisión de no acompañar en este momento esa discusión? Bueno, yo creo que a esta altura del partido, el gobierno ha definido una política respecto... Bueno, ha definido, ha intentado definir, ¿no? Porque en realidad, vamos por el tercer ministro del Interior, la política de seguridad ha fracasado claramente, ¿no? En este gobierno, que aparentemente tenía todas las soluciones, ¿no? Cuando vino. Y en ese sentido creo que los tiempos que se inician no habilitan un espacio, esto ha sido muy discutido en el Frente, ¿no? No habilitan un espacio de generación de un diálogo en este momento, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tengamos, primero, una propuesta y no tengamos la voluntad de diálogo posterior, ¿no? Luego, en nuestra opinión de que el Frente gane el gobierno, bueno, obviamente habrá que convocar un diálogo por la alta complejidad del tema, ¿no? Y en alguna medida, las propuestas que la vertiente de esta ha venido haciendo en relación a los temas de seguridad tienen que ver con esto, con la complejidad del problema, ¿no? Entonces, me parece que el gobierno tiene una mirada respecto al narcotráfico y los temas de seguridad que están muy ligados entre sí, ¿no? Claramente. Y me parece que no hay ese espacio político para tener hoy un diálogo sobre este tema que permita abarcarlo en su totalidad. Yo, por ejemplo, creo, lo escuché a Mario ayer y lo comparto plenamente, y de alguna manera nos interesaba insistir sobre esto porque ha sido una propuesta que hemos lanzado hace una semana atrás en nuestra directiva nacional en todo lo que tiene que ver con la flexibilización de las normas respecto al lavado de activos, ¿no? Este es un tema que en la agenda del gobierno no existe. No solo no existe, sino que además se han tomado decisiones claramente que tienen que ver con flexibilizar mecanismos de lavado de activos. Bueno, el último caso más concreto es el de las zonas francas, ¿no? Que fue difundido por varios medios, en donde decisiones del Poder Ejecutivo, en vez de elevar la vara de los controles en la zona franca para igualar situaciones de desigualdad entre las empresas que están adentro, por criterios distintos, bueno, bajó la vara al punto tal de eliminar prácticamente controles y esto terminó tres días después en la aparición de un contenedor con alfajores llenos de cocaína, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dialogar cuando en realidad el gobierno flexibilizó todas las medidas? Yo estaba leyendo artículos de lo que es el Gafilat, el organismo encargado del contralor de lavado de activos, y en todos los casos hay referencias permanentes a que el manejo de efectivo, ¿no? Cuando uno facilita el manejo de efectivo y elimina a los contralores a través del comercio en lo que tiene que ver con el tránsito a través del sistema financiero, por ejemplo, del dinero y demás, bueno, la utilización de efectivo facilita esto. ¿Qué tenemos? Bueno, un artículo de la LUC que elevó de 10.000 a 1.000.000 la cantidad. ¿Y ese punto no hubo espacio para plantearlo en el diálogo por la seguridad que se dio el año pasado? Bueno, en el diálogo sobre seguridad se planteó, se planteó contra la discusión de la LUC también, sin éxito ninguno, no hay fundamento para esta medida, pero lo que ha facilitado claramente es una reducción notoria de los reportes en materia de seguridad, una dificultad enorme de los organismos especializados, la SENACLAF, la Unidad de Control Financiero del Banco Central, en lo que tiene que ver con el contralor de las llamadas operaciones riesgosas, operaciones sospechosas. Los reportes de operaciones sospechosas. Perdón, ¿qué quiere decir que no hay fundamentos para las medidas que viene tomando el gobierno? ¿El gobierno las ha manejado? ¿Las de la LUC las defendió? En su momento, una cosa es no compartirlas, o entender que tienen efectos nocivos, otra cosa es decir que las hace sin fundamentos, lo cual abre la suspicacia de que las hacen para favorecer el lavado de activos, con lo cual, sí, entiendo, si ustedes piensan que el gobierno quiere favorecer el lavado de activos como una medida de promoción, sí, no se van a sentar a la misma mesa a negociar, pero no sé si eso es lo que usted quería decir. Lo que yo quiero decir es que las medidas, yo no voy a atribuir intenciones, porque intenciones hay que demostrarlas. Yo lo que quiero decir es que si uno mira las medidas de la LUC, si uno mira las medidas que se han tomado respecto de las zonas francas, y si uno lee el balance del Banco Central del Uruguay, donde se señala claramente que las normas incluidas en la Ley de Urgente Consideración han reducido la presión que generalmente ocurre luego de superar el proceso de evaluación mutua del CAFI, o sea, lo dice el Banco Central del Uruguay, ¿no? No somos nosotros, el informe, el balance de la Unidad de Información y análisis financiero del año 2020, que se respira en el 2021 y 2023, del Banco Central. O sea, el Banco Central le está diciendo, el directorio aprobó obviamente este balance, por unanimidad, le está diciendo al Poder Ejecutivo que las normas aprobadas bajaron los niveles de percepción del riesgo, y por tanto la cantidad de reportes en materia de operaciones sospechosas han bajado, los contralores que tienen que efectuar el sistema no financiero, el financiero en general reporta, pero los del no financiero se han reducido a niveles casi inexistentes, esta unidad de análisis financiero tiene 3, 4 funcionarios, es imposible que controle nada, la Senaclafe está en una situación similar, la JUTEP ha sido prácticamente testigo aquí de situaciones algunas que duraron 4 años, 4 años tardó en definirse la situación de omiso del senador Sartori, ¿no? Que había que solamente leer lo que se establecía de la ley para declararlo omiso en 5 minutos. Usted le ha puesto mucho el foco a la JUTEP, es verdad que la JUTEP tuvo un protagonismo muy importante en el periodo anterior, la impresión o la tesis que ponga arriba de la mesa es que fue influjo personal de quien fue su presidente, estaba debilitada también, ¿no? Desde el punto de vista de sus recursos, manos y materiales para trabajar, era porque Ricardo Quirío Arnett trabajaba muchísimo y eso no cambió, de hecho en este gobierno se le llegaron a permitir una serie de pases en comisión que después no se terminaron concretando o estaban recién concretándolos ahora, pero bueno, faltaban funcionarios, o sea, no era que hubiese una política de fortalecimiento de la JUTEP en el gobierno pasado. Pero había una cosa muy importante, ¿no? Que era el respaldo político de Ricardo Gil que se mantuvo aún a pesar de cuestionar en su momento al propio presidente de la República, ¿no? Entonces, es cierto que había dificultades en materia de recursos humanos que siguen habiendo, ¿no? Es lo que estamos diciendo, ¿no? En realidad la unidad de control financiero del Banco Central está debilitada, la Senaclafe está debilitada, la JUTEP ha sido desconocida, ¿no? Se han planteado que se iba a conversar en este caso con Sartori para ver si se lo convencía, ¿no? Sartori no ha completado ni su propia declaración y la JUTEP está analizando qué hacer, ¿no? Aún hoy. Hay algo más grave ahí que lo de Sartori, que ya de hecho es grave, que es que no hay ni siquiera chance de investigar un poco más a ver cuántos otros funcionarios están... Bueno, se ha dicho en estos días que 15, creo, 14 o 15 intendentes del Partido Nacional nunca presentaron su declaración jurada. ¿En el Frente Amplio no hay omisos? No. En el Frente Amplio debe haber omisos, sí, claro. Pero los tres intendentes presentaron. ¿Puede haber omisos? A ver, normalmente hay gente que no sabe que cada dos años tiene que presentarlo. ¿Qué pasa? Cuando va a cobrarle, retienen el 50% del sueldo y va corriendo al otro día a presentar la declaración jurada, ¿no? ¿Pero sucede eso? Sí, pasa. El organismo público de los funcionarios es muy grande la cantidad de funcionarios obligados y, por tanto, es bastante... Los gerentes de una institución, una empresa pública, por ejemplo, que están obligados y demás, pueden efectivamente olvidarse de hacerlo. Bueno, el Aju Templo le intima y la persona cumple. No es lo mismo para un Senador de la República, ¿no? No es lo mismo para 14 o 15, no recuerdo, intendentes que no han presentado su declaración jurada. Entonces, ¿cuál es la preocupación del gobierno respecto a los temas de transparencia? Porque si... Le voy a repetir, no voy a atribuir intenciones, no voy a decir que el gobierno promueve el lavado de activos. Ahora, es cierto que todos los organismos internacionales, el Senaclav, el propio Banco Central del Uruguay, le dice al gobierno que la flexibilización de las normas en materia de manejo de efectivo son elementos negativos que promueven o facilitan el lavado de activos o la lucha contra el terrorismo. Porque aquí hay muchos elementos atrás, ¿no? Puede haber trata de blancas, etcétera, etcétera. Trata de personas, situaciones múltiples de crimen organizado. Nosotros ponemos el foco en el narcotráfico, ¿por qué? Porque en realidad, cuando vemos un hecho como prácticamente ahora se ve a diario, una persona descuartizada, una persona prendida a fuego, etcétera, etcétera, tiene que ver con estas cosas. No estamos hablando de cuestiones que tengan que ver con los bancos y el sistema financiero y los grandes movimientos de capitales. Todo eso concluye luego en los hechos de violencia que el país está viviendo y los temas de seguridad que el país está atravesando. Entonces, si no le damos importancia a esto, bueno, ¿cómo podemos encarar un diálogo cuando en realidad el gobierno cree que el tema principal, que no es un tema menor, pero que el tema principal es cerrar bocas de pasta base, básicamente, ¿no? Y que el ataque al microtráfico es el elemento que va a resolver el tema de la violencia y el narcotráfico. Bueno, ahí tenemos una diferencia notoria, fundamental. Breve, porque tenemos que cerrar. Hace un momentito decías que Orsi ya había logrado algunos acuerdos con integrantes de otros partidos, bueno, lo hemos visto durante su administración. ¿Es una decisión del Frente Amplio de acá a las internas lograr acuerdos electorales con integrantes de otros partidos? Bueno, yo creo que el Frente Amplio es una fuerza política de puertas abiertas y creo que hay ciudadanos nacionalistas, ballistas, ciudadanos independientes, no del partido independiente, sino independientes, que están mirando, evaluando la gestión del gobierno, viendo si el gobierno está cumpliendo con el famoso compromiso por el país. Nada de esto que hablamos esta mañana está incluido en el compromiso por el país. Nunca se le dijo a los ciudadanos que esto se iba a hacer. Entonces, yo creo que hay efectivamente condiciones para acordar, incorporar, etcétera, a mucha gente que está dispuesta y está viendo, visualizando, la necesidad de un cambio en la conducción del país. Eduardo Orenta, senador del Frente Amplio, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muy bien, ahora hacemos un corte al regreso, miramos hacia España.